Recibamos con un fuerte aplauso a Campu Sirapuato, que nos presentan la canción Hombres como tú. Letra y música, Diana Cecilia Ruiz Nava. Arreglos, Diana Cecilia Ruiz Nava, Armando de Jesús, Rujerio Flores y Eric Arón Vázquez López. Intérprete, Mestli Abigail Benavides Figueroa. Y en el acordeón, Armando de Jesús, Rujerio. En el piano, Diana Cecilia Ruiz Nava. Y traen también, Vibraslab, Eric Arón Vázquez López. Los dejo con Hombres como tú. Vamos a darles, por supuesto antes, un fuerte aplauso, que se escuche ese ambiente. ¡Gracias! Por Hombres como tú Mujeres como yo Perdemos la noción, lo que está bien, lo que no No hacemos caso a la intuición Por Hombres como tú Por Hombres como tú Mujeres como yo Le apostamos al diablo aún sabiendo que es en vano Y se nos parte el corazón Podremos vernos, querernos, dejarnos y luego no mirarnos ni a los ojos Si eso te hace feliz, entonces también a mí Soy buena para mentir Si por mujeres como yo Si por mujeres como yo Hombres como tú No escriben ni canciones, basta de equivocaciones Nos volvemos a ignorar Ignorar los hechos Buscar otros besos Pero si anochece y estamos frente a frente, ignorarnos, ¿para qué? Y otra vez vernos, querernos, dejarnos y luego no mirarnos ni a los ojos Si luego eres feliz, imagíname a mí, me aprendí a divertir Música Amén. 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 Y entre la soledad y tú, ella nunca me hizo llorar. Amén.